Este video está siendo patrocinado por Docier, una marca de perfumes inspirados en perfumes de alta gama. Si entran a su sitio web, que se lo dejamos en la descripción de este video, junto con un código de descuento, se darán cuenta que todos sus perfumes son sumamente económicos y la mayoría está por debajo de los 30 dólares. Esta es una super opción para todos aquellos que les gusta o les rico con bajo presupuesto. Y lo mejor es que tienen una política de devolución de que si no te gusta el perfume, puedes regresarlo. En la cartita que el perfume te trae te dice en qué perfume has sido inspirado, cuánto es la cantidad de concentración y cómo funciona. Y todos los empaques que ellos utilizan son reciclables. Así que esto nos puede ayudar a cuidar el medio ambiente. Si están interesados, como les dije en la descripción de este video, les dejo el link para que puedan entrar a la página web. Hola amigos, bueno, aquí estoy estrenando nuestra nueva camarita porque la otra se dañó de manera horrible. Entonces, esta es la G7X Mark III. Bueno, ahí Bárbara trae la viejita. Esta es la vieja. Y así quedó. Ay, así quedó. Ni siquiera cierra esto. Le metemos la pila, no funciona. Pero bueno, esta es la cámara. Igual cuando nosotros nos venimos de Perú, le estábamos intentando alargar la vida lo más que pudimos. Ay, pero se ve diferente cuando graba. Se ve así como parpadeando en rojo. Sí, es súper diferente. Wow. Bueno, igual cuando nosotros veníamos de Perú, le veníamos alargando la vida lo más que pudimos. Porque ya venía con fallas. Todas las grabaciones de Perú las hicimos con esta cámara. Todas. Bueno, la mayoría. Algunas con un Sansu al inicio. Y ahora, bueno, ahora serán con esta un poquito más avanzada. Y bueno, hoy solo estamos en casa. Estábamos haciendo algunas cosas en la capilla. Bueno, limpiando la capilla. ¿Qué hiciste en la capilla, Albino? Recoger basura. Recoger basura, sí. Y esos lentes, bueno, son precisamente para ver la tele. No son correctivos. Yo les quiero mostrar a Bellita. Está muy entretenida con eso. Sí, porque está... Hola, mi amor. Hola, mi amor. Tú casi no has salido por aquí. Eso. Ay, pero qué buen recibimiento. Tú casi no has salido por aquí, por YouTube. Bellita es puro Instagram. Miren, a Bellita siempre se anda riendo mucho. Ay, cuando se le toca por aquí. Qué linda. Bueno, o sea, siempre se anda riendo mucho cuando se levanta. Se levanta de buen humor. Y ustedes saben que normalmente cuando uno se para, está como que, ay, quiero seguir durmiendo. No tan de buen humor y luego poco a poco se va. Pero ya se para. Hola, Bellita. Hola. A ver, hazla reír. Ajá, a ver. Bueno, que ya se rió bastante. Ay, mira. Con la hermanita. Ay, no, y esta pijama se le baja. Me encanta cuando le hagan así. Bueno, estoy probando la cámara de día para ver cómo se ve. Porque en la noche, no sé, la notaba como que se veía muy rojo. Pero ahí vamos viendo. Bueno, hoy vamos a grabar bastante. Vamos a salir a un evento de unos amigos de Colombia donde van a presentar un baile. Y probablemente más tarde vayamos a conocer a nuestra nueva sobrina, que es la hija de mi hermana. Aquí están los tres hermanitos listos. Bueno, solo faltan los zapatos. Ahorita ya vamos en el carro llegando casi al lugar. ¿Saben que nosotros habíamos comprado un carro Toyota? Yo estaba embarazada. Cuando yo estaba embarazada todavía de Vela. Bueno, los niños iban como sardines en lata atrás cuando nació Vela porque iban los tres. Y el cárcit de Vela es muy grande. Entonces los tres iban atrás, pero se logró el objetivo de meterlos ahí. Y mientras Alfredo tuvo el accidente, yo estaba embarazada. Nosotros vendimos un carrito que teníamos, que era el primero que compramos de 800 dólares, el Nissan. Y con eso dimos la inicial para comprar esta van. Que ya lo compartí en Instagram porque si no me siguen, siganme por allá. Porque por allá todo es en tiempo real. Y allí les compartí y ven una foto de cómo es y tal. Pero ahorita les voy a mostrar con más detalles más o menos cómo es. Van a ver ahorita un video de la reacción de los niños el día que nos la dieron. Estoy muy emocionada. Hola, amigos. Les voy a contar algo. Hoy es un día muy especial porque hoy, ¿qué va a pasar? Ya vamos a entregar el... Ya el hermano nos va a entregar el nuevo carro. Hoy vamos a obtener nuestro nuevo carro. Pero este carro es diferente porque es una van familiar que la necesitamos. Entonces, quiero ver la reacción de estos niños al ver el nuevo acto. ¡Qué emoción! Yo siento mucho agradecimiento porque yo siempre les digo que cada embarazo trae una bendición. Y yo siento que así como ellos trajeron sus bendiciones en ese momento, esta también viene de parte de Belita. Porque para allá era muy necesario. Miren cómo estamos aquí apretados. Permiso para mostrar cómo están todos los car seats. Aquí está el de Alvin. Aquí el de Bel en el centro apretadito. Y allá el de Abril. Entonces, era muy complicado. Y cuando Alfredo tuvo el accidente, nosotros aprovechamos que teníamos este carro extra. El viejito que nos costó 800 dólares. Y lo vendimos en 1200. Y nos lo compraron. Y con eso dimos la inicial para un nuevo carro. Y nada. Ahora, hoy al fin. Ya nos lo entregan con un hermano que es espectacular. Él fue incluso quien nos vendió este Toyota. Lo recomendamos al 100. Así súper. Porque sabe demasiado. Él los compra, los arregla y los deja top. Y con este carro ya tenemos un año. Y nunca hemos tenido problemas. Este carro ha sido una maravilla. Y que es un Toyota Corolla. Sí, aquí te ves. Entonces, bueno, Alfredo está por allá. Ahí se ve. Es una Honda Odyssey 2010. Casi no se verá bien. Porque es de noche. Pero vamos a mostrar un poquito. Bueno, niños. Bájense. Para que vean nuestro nuevo carro. Miren, una sorpresa. Mira. Sí, abre la puerta. Ahí. A ver. Solamente jálalo. Ella se abre solita. Solo jálala fuerte. Ah, papiadito. Así, mira. Ya. Es todo. Se abre solita. A ver, entren. ¿Les gusta? Sí, pero no le montan los pies encima. Precioso. Y atrás hay más puestos todavía, ¿ves? Sí. Pero tiene muchos asientos. ¿Más puestos para qué? ¿Para más hermanitas? Sí. Faltaría para llenar la van. Tres muchachos más para llenar la van. ¿Qué te parece? Oye, pero... Nunca hay conformidad. La niñeca se puso el cinturón. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Lo van a cuidar? Sí. Parte de cuidarlos es no montar los pies encima de los asientos. Y no ensuciar el carro. Exacto. Exactamente. Y nunca poner basura. Exacto. Hasta ahí. Exactamente. Mami, ¿cómo se sienten? Ah, sí, mira. Hay que esto se baja. Y entonces pueden llegar hasta ahí. Este carro en honor a Bellita. Gracias, Bellita. Bueno, sí. No, ¿cómo no tiene cinturón? Ay, hija. Obviamente se le va a poner la silla. Obvio, abrí. ¿Y yo sin silla? No, tú tienes una silla nueva que te compramos en la casera para irte. Y bueno, es súper emocionante porque el carro es bastante grande. Tiene muchas cosas que nos encantan. Una de las cosas que a Alfredo le encanta es que él puede controlar, poner su calefacción allá. Porque él es demasiado friolento. Siempre tiene frío y nos quiere tener con calefacción en 100 aquí adentro. Entonces él puede poner su calefacción allá y yo mi aire por acá para calentar los asientos por aquí también. Tiene pantalla aquí cuando echa retro. Se pone una pantalla aquí que puedes ir ver para atrás. O sea, para que no tengas la necesidad de estar volteando. Pero obviamente tienes que voltear. Pero la pantalla ayuda muchísimo. Aquí nos caben tres hijos más porque sobran todavía tres asientos. Me encanta porque también tiene muchos espacios de estos para meter cosas. Es como un hueco aquí, un hueco aquí. Y aquí debajo de esta alfombra todo esto es un hueco donde puedes meter cosas allí. Si se preguntan, es una Honda Odyssey 2010. Y bueno, nada, estamos súper felices porque ahora sí somos una... Alguien me dijo que ahora eres oficialmente una BAMO. Porque bueno, con tres hijos es complicado tener un carrito chiquito. Más que nada por la complicación del cinturón. Como los tres usan car seats. Bueno, abril usó un booster. Alvin, una sillita más grande. Y Bella usaba el car seat ese enorme. Entonces, meterlos a los tres era complicado. Y aparte de eso, cuando les tocaba abrocharse el cinturón, empezaban a gritar. Alvin no se podía abrochar solo. Ahí acabamos de entrar en un estacionamiento. Alvin no se podía abrochar solo porque le costaba meter la mano. Era un desastre. Pero bueno, ahora sí. Oficialmente ya tenemos carrito nuevo y estamos muy felices para hacer viajes. Que por cierto, la otra semana tenemos el campamento anual de la iglesia. Ya estamos aquí en el evento. No les había mostrado los otros bailes. Lo estuvieron bien chévere. Ya estamos para conocer a la sobrinita. Este es para ti, Abril. La abuela que está contenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes desde el nacimiento? Muy feliz con Grace y con todos los chicos. ¿Y a cuántos nietos? Vamos. Por eso entonces decidieron hacer las... Miren a Grace. Guau, qué chiquitica. Bueno, nosotros pasamos por esta experiencia hace poquito también. Oye, pero ella está grande. Yo digo que le veo las manos como del tamaño de las de Bella. Aquí le ven al albino paseando a su hermana. Ya como todo un hermanito mayor. Bella lo que hace es reírse de su locura. Hola, Belitis. 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 ¿Cómo estás? Bueno, ya pasamos el evento de Colombia con nuestros amigos. Estuvimos conociendo a Grace, nuestra sobrina. Compartiendo con la abuela. Y ahora vamos de regreso. Y Bárbara me dijo que estaba entusiasmada con este... No sé qué. No sé qué es tampoco, pero una amiga me la recomendó. Que era una shake, pero no es shake. No, no es. Es tipo shake, pero no es. No, no es un shake. Entonces tiene helado, tiene una bebida, pero que solamente lo venden por tiempo limitado en verano. Entonces vamos a ver qué tal. No le tengo mucha fe, pero vamos a ver. ¿Si la recomendó Gloria, que es la amiga de Bárbara? Yo creo que sí. Es un helado de vainilla, me gusta. Las gomitas están un poquito raras. No, el helado está rico, pero las gomitas están bien, pero podrían ser mejores. No, el helado me encanta. Pero las gomitas podrían ser mejores. Esa es mi opinión definitiva. Falta probar el líquido de abajo. ¿Cómo? Yo también quiero eso. ¿Qué tal? ¿Lo piensas lo mismo que yo? El helado rico, gomitas, podrían ser mejores. Las gomitas saben... Es que estas gomitas son las que a Alvin le encantan. Y nunca he sido fan de estas gomitas, pero en combinación con el helado, siento que saben muy bien. Porque a mí no me gusta la combinación de helado de osito, de gomitas de osito con helado. Nunca me ha gustado. Pero estas gomitas me parecen súper hermosas. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué opinan? Bien, está rico, parece un helado. ¿Y las gomitas, cómo están? Ricas. Abre el pitillo para ver qué tal la bebida de abajo. ¿A traer una bebida abajo? Supongo. ¿Está rica? Sabe mucho a las gomitas. Sabe mucho a las gomitas. ¿Puedes darme la cuchara? Muy ácido. Chupa fuerte. ¿No? ¿No te gustó? A mí sí me gustó. Me gusta la combinación de lo ácido del helado de las gomitas. Es raro, pero no está mal. Ahorita... Sí, porque hay gente que se ofendió cuando nos compramos los iPhones. Porque decían, ay, ustedes tanto que le hacían publicidad a Xiaomi. O sea, a Alfredo le encanta, pero para cosas... Pero obviamente sabe que iPhone es mejor. Para los celulares, sí. Pero para otras cosas como... Productos como estos, sí. Miren, por ejemplo, Barbara me dijo, no, que necesito ahora una cosa para que sujete el teléfono. Pero como el carro es tan grande... Exacto. ...el teléfono quedaba por allá agotadísimo. Porque con el carro Toyota, la cosita del aire quedaba aquí y uno lo ponía ahí. Casi no volteabas, pero aquí tienes que voltear hasta acá y luego mirar aquí. Y es muy difícil. Compró esto, pero miren eso. Sí, miren la tendencia. Me encanta. Uno lo acerca y abre. Y abre solito. Yo lo alejo. Y cierra solo. Y así. Y también tiene carga de la alambra. O sea, va cargando. En los ojos, sí, va cargando al mismo tiempo. Porque esa es otra, que tenemos un cablero aquí para cargar los celulares. Uy, no, qué espectacular. Me encantó eso. Bueno, dimos una pasada por McDonald's. Ustedes no saben cómo yo amo McDonald's. Amo, en serio. Me encanta, me encanta. Y ahorita vamos a comer. Alfredo se sabe unos trucos en McDonald's para pagar cero. Es una carita feliz. Ay, qué hermosa. Porque sabe trucos y cuestiones con la aplicación de McDonald's y así. Entonces no paga. Nunca pagas casi nada. O sea, sí pagas, pero a veces... A veces pago, pero otras veces no pago nada y otras veces pago... Muy poquitico. Y la boca. Uy, qué rico. Por cierto, cosas locas que pasan en Estados Unidos que, bueno, esas cosas no me han... Oye, todo entendido. Me encontré un iPad en la basura. Yo dije, ay, bueno. Pero no era una basura así sucia con comida y nada de eso. Lo que pasa es que aquí hay basuras reciclables y hay basuras normales. Entonces, en la de reciclables, en la de reciclables estaba esta iPad. Y había... No, es que había un montón de cosas. Había una computadora, un montón de cosas. Yo dije, bueno, vamos a ver. Y yo dije, bueno, lo más probable es que esté bloqueada. Y no, no está bloqueada y está funcionando bien. Bueno, es un iPad de la versión antigua, pero normal. Ahorita descargo algunas aplicaciones para ver. Pero está funcionando todo bien y no está bloqueada. Cosas que de verdad nada más aquí pasan. Cosas que de verdad nada más aquí pasan.